Música Fui jugar para ver quién se iba También lo que me lo me da Ya me iba Música Gente sin coto del alma De haberme pedido Para levantarse Después de caído Lo ves corazón Que conmigo no puedes Estaba convencido De nunca detener una salida Quisite jugar Para ver quién se iba Y se le perdió Que conmigo Ya me iba ¿Verdad que yo resucité? I resucité this, right? Look, this is resucitated, look Look, looky, looky, God Look, I make a miracle, look It's a resucitated flower Look Look, I have formula You see To rescue flowers from the trash It was a button It was dead and dry It was a mess I'm looking at No, no, no Well, it was a mess You see